La realidad es que uno es consciente del estado de las calles, de cómo estamos en montones de lugares y los compromisos que tenemos con muchos vecinos de ir arreglándole las calles. Y la verdad que un día de lluvia nos atrasa tres días de trabajo después, ¿no? Y más en esta época donde todavía el sol no calienta tanto como para secar rápidamente la calle. Entonces tenés calle que por ahí te llueve un día, depende de la intensidad, capaz que te perdés toda la semana de trabajo. Entonces monitoreamos mucho eso para ir organizando el trabajo y si vamos evaluando la urgencia, tratar de ir atacándola rápido antes de que nos lleve, a tratar de barrar y preparar la cancha para continuar los trabajos después. Con respecto a los arreglos de calles y todo eso, ¿qué fue lo que más te molestó el día de la inauguración de la ampliación de la sala del jardín? ¿El que te hayan hecho los reclamos o el que hayan usado los chicos para hacerte el reclamo? La verdad que a mí no me sentí molesto. Digo yo, uno como intendente está preparado para cualquier cosa. O sea, por eso soy un intendente que pone la cara. Otros manejarían el protocolo y dejarían que el micrófono no maneje protocolo de intendencia. Nosotros somos abiertos, la verdad. Que yo conozco a muchos de los vecinos de Maravilla, de Parque Rivadavia y de Agua de Oro, porque tengo mucho contacto con ellos y esas problemáticas ya las conocía. Así que los vecinos saben que estamos trabajando, además en el barrio Maravilla del Oeste tuvimos una reunión en el club con gran parte de la comunidad de ese barrio y ya nos habíamos comprometido. De hecho, estamos trabajando en mejorar la calle Belgrano, en mejorar la calle Corsini, en mejorar Sarmiento, el acceso a la escuela, en mejorar las Margaritas, las Violetas y Bonino. Son las calles que quedamos con los vecinos que le íbamos a pasar la máquina, entoscarlas, a arreglar los cruces de calle, después tirarle el fresado arriba o alguna piedra para estabilizar la calzada. Y en el resto de las calles le íbamos a pasar la máquina para tratar de mejorarla lo máximo posible. Yo les expliqué la realidad, ¿no? De que no podíamos entoscar ni arreglar. En el barrio hay alrededor de 600 cuadras. Es imposible que las podamos arreglar porque tenemos muchos barrios más con los cuales tenemos que trabajar. Entonces, con los vecinos convenimos en esas cuadras y ahora estamos avanzando en generar una próxima reunión en el barrio Agua de Oro para ver también en qué calle nos ponemos a trabajar y que sean los vecinos los que decidan. Porque uno puede establecer prioridades, pero está bueno que haya acuerdos con los vecinos y que decían a qué calle hay que darle más importancia, ¿no? Así que nosotros no nos molesta la crítica. Si yo asumo la realidad. No, no, no. No soy un necio que digo que las 8.500 cuadras de tierra de Rodríguez están perfectas. No, digo la verdad. Soy intendente, no soy mago. No puedo arreglar las 8.500 cuadras de tierra. No las puedo pavimentar cuando le digo a la gente. Pavimento para las calles. ¿Sabés cuánto sale a ser una cuadra de hormigón, de asfalto de hormigón? Creo que estaba en 250.000 ahora. No, 1.200.000 pesos. Perdón. 1.200.000 pesos. Voy más gente de 8.500 cuadras. Necesitamos 10.000 millones de pesos. El presupuesto del General Rodríguez son 300 millones de pesos con sueldo, con todo. ¿Cuántos presupuestos necesitamos? 35 años de presupuesto, en el cual gastemos únicamente en hacer cuadras para poder pavimentar todas las cuadras de Rodríguez. Entonces, hay cuestiones que no... Sería un mentiroso, digo, vamos por la pavimentación de todo el General Rodríguez.